Y vamos a presentar a un querido, querido y queridísimo compañero médico del pueblo, a Jorge Rashid, lo tenemos del otro lado del éter. Jorge, buenas tardes, querido compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Eso del éter de ver a tu edad, eso del éter, la gente estará diciendo, los chicos jóvenes, ¿qué miércoles es esto del éter? Lo que pasa, Jorge, que a mí siempre me ha gustado la radio desde chico, no soy tan viejo, pero me ha gustado la radio de AM desde chico, entonces, ¿viste? Me he criado oyendo radio de AM y, ¿viste? Eso del éter me quedó pegado a mí, me quedó pegado. Claro, es como cuando decía, que transmitía las carreras de coches, de turismo de carretera, y decía, ¡adelante la veo, no! ¡Adelante! Ese era, ¡adelante la veo! O adelante, o adelante, o adelante, o adelante, estudio central, ¿te acordás de esa frase? Claro, 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 claro. Así que te gustaba el turismo carretera, Jorge. A mí siempre me gustó todo, ¿viste? Porque los peronistas somos así, nos gusta el fútbol, nos gusta el tenis, nos gusta el palo, nos gusta el rugby, nos gusta todo, hasta el polo nos gusta si nos dejan a los paisanos y no a los oligarcas. Pero bueno, es así, todavía nos gusta todo a nosotros. Pero, en realidad, sí, turismo de carretera, era, los deportes populares, junto con el fútbol, eran los más populares durante muchísimos años, el turismo de carretera, Galvez, los hermanos Galvez, imaginais, Emilio, sí, esto, todo eso lo escuchábamos los domingos, junto con el boxeo, no nos olvidemos, los tres deportes populares, fútbol, turismo de carretera y boxeo las noches de luna. ¿De qué cuadro sos, Jorge, que no sabemos? Yo soy de arriba porque me crié ahí adentro del club, yo, mi papá, que se murió cuando yo era muy chico, a los seis años, me hizo socio apenas yo nací, ¿viste? Así que nací ahí y me crié ahí, ahí aprendí a nadar, ahí todo, y se, estaba, qué sé yo, no muy lejos de mi casa, así que íbamos por allá, siempre adentro del club. Está bien, es un equipo popular igual que a Racing, acá somos uno de Racing, uno de Argentinos Juniors. Claro, lo que no sabe nadie es que junto el primer equipo de River nació en la boca. Claro, 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 es cierto, es cierto, después tuvieron una mudanza, ¿no? Después levantaron un poquito el status, digamos, ¿no? Claro, después nos agarró la fiebre amarilla y nos cogió el balón. Hablando, hablando, hablando de esto de la fiebre amarilla, ahora tenemos la pandemia y tenemos la pos-pandemia, pero todavía no hemos salido, digamos, de la fase crítica porque estamos viendo que hay un periodismo de derecha que militó la anticuarentena, que militó, digamos, el libertinaje respecto de la salud pública, y bueno, y estamos viendo los resultados, ¿no? No, Jorge. Enrique, vos sos muy generoso al llamarlos. Ojalá tuviésemos un periodismo de derecha, tenemos un periodismo golpista, hay que decirlo con toda la gente. Perfecto. Para mí, este periodismo, Clarín y La Nación, lo digo así, Mitre, TN, es golpista, no es de derecha. Ojalá fuese de derecha, discutiríamos, ¿viste? Charlaríamos, con cualquier persona. Uno puede charlar que piensa de otra manera en términos de patria, pero estos son golpistas. No, no te quepa la mayor duda. No tiene nada que ver con las derechas, con las izquierdas, con la ideología, tiene que ver con los negocios y con la financiarización de la economía a nivel internacional, que es uno de los dramas que desnudó la pandemia. Porque la pandemia que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria mundial, algunos se preocupan si fue hecha en laboratorio o no fue, no sé, nos está embromando. Es un virus muy inteligente. El que nos hizo, si alguien lo hizo, es muy inteligente, ¿viste? Nosotros estamos como en el primer round de box, el virus saca la derecha, nosotros metemos el áperca y estamos festejando y nos saca la zurda, ¿viste? Hace cosas raras de este bicho. Por eso es tan difícil, lo estamos estudiando mucho. Pero este bicho, que es menos que un bicho, porque es una molécula, es parásita, necesita el ser humano o cualquier célula para reproducirse, por eso actúa diferente a las otras influenzas o enfermedades respiratorias que se desarrollan durante seis meses. Sí, sí. Tanto los otros coronavirus como la influenza y las enfermedades respiratorias durante seis meses se van desarrollando. Este no, este actúa como un misil, entonces contagia mucho más rápido, pero además produce los mismos efectos. Entonces te ataca muy fuertemente ese 5 o 4% de la población, por suerte nosotros estamos en el 2,5, lo cual nos da el índice de letalidad más bajo del mundo en este momento, por debajo de Corea, pero como ataca tan fuerte vos tenés 200, 400 mil y ese 5% son 20 mil, 30 mil personas en la Argentina que superan o duplicarían las camas de terapia intensiva que tenemos. Te voy a decir un dato, mira, si nosotros hubiésemos tenido las camas de terapia intensiva que recibimos el 10 de diciembre, hoy estábamos colapsados. Esto para que tengas una idea del drama que vivimos y viven sobre todo aquellos que están enfrente de la función para poder equipar, para poder desarrollar, para poder ampliar, para poder contener. Pero esta crisis sanitaria puso al descubierto la crisis civilizatoria que ya vivía el mundo. El mundo tenía una crisis civilizatoria. Habíamos naturalizado que 24 mil personas se mueran por día de hambre en el mundo desde hace años, de los cuales 8 mil son niños y nadie decía a nadie declarar una pandemia por el hambre. Naturalizamos que la epidemia de ébola, como mataba a negros, no era importante y hace años que mata miles de africanos. Naturalizamos la desertización de la tierra, el uso de los agrotóxicos, el calentamiento global que lleva a la humanidad a la hecatombe. Naturalizamos 4 millones y medio de personas huyendo que las vimos flotar en el Mediterráneo o 2 millones y medio de muertos en Oriente. Todo esto estaba naturalizado como los golpes parlamentarios, judiciales y militares en América Latina de la mano del diseño estratégico de Estados Unidos para terminar con los populismos, el mejor de los cuales, porque hace 70 años que venimos rompiendo los quinotos porque tenemos política, filosofía, tenemos ideología, es el peronismo. Y el perón filosófico que sigue dando respuestas. Jorge, ¿sabes qué pensamos? Siempre lo hablamos con Fede. Naturalizamos la muerte, ¿sí? Que antes era para nosotros, para los que fuimos creciendo, que tenemos unos 50 años más o menos, siempre fue un hecho extraordinario, un hecho fuera de lo común, un hecho que uno lo miraba desde lejos. Hoy la muerte creo que entró a jugar parte de la vida cotidiana como un hecho más, ¿no? Sí, este... El imperialismo produce eso. Fíjate vos que cuando sube nuestro gobierno, de Roberto y de Cristina, esta coalición electoral que nos llevó al gobierno, porque en realidad nuestro gobierno, si fuese, digamos, solamente peronista, estaríamos avanzando más rápidamente, esto hay que decirlo, con tranquilidad, pero también estamos apoyando a este gobierno, porque es una coalición, donde tuvimos que aceptar que lo que se acordó, se acordó, y lo que se está desarrollando, se está desarrollando, lo cual no implica que nosotros no sigamos pidiendo la libertad de los presos políticos, una nueva constitución, la nacionalización de los servicios públicos, y todas las cosas que pedimos estratégicamente, como puede hacer en una sur. Pero esto que vos decís, me hizo acordar, esto de la muerte, que cuando recibimos el gobierno, teníamos dos epidemias, teníamos la epidemia del sarampión, que en el año 2005-2006, el país había sido declarado libre del sarampión, y teníamos la epidemia del dengue, que llegó a Capital, y hoy tenemos en el sanatorio Otamendi, 20 personas internadas con COVID-19 y dengue juntos. O sea que esto, no lo estamos diciendo, en la Capital Federal hay dengue, porque se desactivaron durante cuatro años todos los mecanismos territoriales de control de una enfermedad, como el dengue, que no tiene otra cosa que el descacharreo y la conciencia social que solamente se construye en la comunidad organizada. Por lo tanto, me da la impresión de que la muerte sí fue naturalizada, como fue naturalizada en los jubilados y pensionados que tenían que elegir entre comer y comprar medicamentos. Y se murieron cientos y cientos y cientos. Entonces, estamos en una situación donde vencer culturalmente al neoliberalismo es luchar por la vida. Vos sabés, Jorge, que hay un informe muy interesante, no sé si lo habrás leído, lo habrás oído de la Tricontinental, que es una organización, digamos, conozco. Ah, bueno, bueno, bueno. Sobre la manera, la manera que nuestros hermanos en China han logrado contener la pandemia de COVID-19 en contraposición a lo que desinforman los medios occidentales, ¿no? Sí, en realidad, en realidad los chinos, los países orientales en general, tienen una conducta social, disciplinaria y solidaria mucho más fuerte. Yo cuando hablo de China, siempre recuerdo a todos los argentinos que China va por el décimo quinto plan quinquenal consecutivo. Y nosotros, al uno y medio, nos bombardearon. Digo para que no se... Nadie se olvide. Décimo quinto Nadie se olvide. Que no hay consecutivo, Gonzalo. Exactamente. Exactamente. Y no solamente eso. En el año 2014, los chinos desempolvaron un proyecto estratégico gracias a esos planes quinquenales que tenían para el 2027 y lo ejecutaron en el 2014. ¿Sabes por qué? Porque se había caído el euro con las hipotecas subprime. Claro. Por lo tanto, entonces, ¿qué hicieron? Trajeron ese proyecto del 2027 que era cómo instalar el yuan en moneda de intercambio internacional y crearon el Banco Asiático de Infraestructura e Inversión que empezó con 22 países. Hoy tiene 74 entre los cuales está Estados Unidos, Francia, Italia, Nueva Zelandia, Australia y está intentando entrar a Japón. Esto que no se sabe porque estos medios de acá son golpistas. Insisto, no te informan todo aquello que tiene que ver con la caída que ha provocado este virus, que ha mostrado la fragilidad de los procesos de financiarización económico a nivel internacional. Obviamente, Guillermo, te puedo hablar más de eso que yo, pero que ha caído empresas que han caído prácticamente todas las bolsas del mundo por un bicho menos que un bicho, una molécula. Es casi, si no fuese tan atmático, sería gracioso que una molécula los destrozó y la Armada Invencible tuvo que meterse los portaaviones en los puertos. Esta es la realidad de un mundo que estamos viviendo y que camina, desde mi humilde punto de vista, hacia una post-pandemia donde los signos de la discusión de la disputa van a ser absolutamente diferentes al mundo que vivimos antes y van a estar referidos a esos valores que el peronismo tiene, que no somos, como decía Fermín Chávez en la epistemología de la periferia, no somos periféricos de nadie. Nosotros somos la conciencia americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que viene del sincretismo de los pueblos originarios hasta los inmigrantes y que estamos construyendo identidad hace más de 200 años y por eso somos atacados y nos niegan el pensamiento. Esto lo está expresando Francisco con toda claridad. Por eso Steven Bannon enviado de Trump a Europa y ahora en América Latina el que permitió el ascenso de Bolsonaro y destituyó a Evo Morales es el que le mandó a Francisco a los cardenales Vígano y Broucher para atacarlos directamente por comunistas. Esto que está pasando en el mundo indudablemente es una pelea de gigantes y como bien decía Jauretche los argentinos no tenemos que cambiar de collar sino de dejar de ser perros. Universalicemos nuestro pensamiento y demos la disputa desde ahí. Totalmente de acuerdo Jorge estamos leyendo uno de tus twists que dice debemos fortalecer la conciencia social americana mestiza morena criolla profunda la verdad que brillante Brillante si nosotros yo básicamente he sido desde el 83 he sido militante político con 15 años ya pegaba carteles para el partido justicialista Jorge pero pero qué pendejo que yo un poco más un poco más respeto che compañero pero sabés que a partir de la aparición de Néstor Kirchner a mí me hizo una explosión en la cabeza porque al día siguiente que vino que asumió Néstor lo pude oír a Fidel por primera vez en mi vida en vivo y lo oí en las escalinatas de la facultad de Derecho y la verdad este tipo no está hablando de otra cosa distinta del peronismo está hablando del peronismo pero desde el punto de vista humanista entonces dije este es otro peronista más o somos todo lo mismo del río grande hacia abajo bien mirá yo te voy a contar para afirmar lo tuyo vos no te equivocaste de nada porque Perón en el año 50 49 organizaba tres cosas a nivel internacional porque siempre la política nos enseñó Perón es la política internacional el resto es cabotaje pueble latino y Perón cuando llegó al gobierno se encontró con que las dos únicas hipótesis de guerra de nuestras fuerzas armadas eran con Chile y con Brasil automáticamente hizo un discurso en la escuela de guerra que ustedes lo pueden buscar ahí en el instituto Perón y que determina un nuevo plan geoestratégico para América Latina que se llamó el ABC el ABC es Argentina Chile y Brasil con Ibáñez del Campo en Chile con el cual después construyó el acuerdo antártico un acuerdo vigente para sacarle a los ingleses la alianza con los chilenos que permitió la creación de la Argentina bicontinental y las 28 bases de investigación y militares que tenemos en la Antártida en este momento y con Vargas en Brasil que terminó presionado por Estados Unidos y la oligarquía terminó suicidándose pero en el mismo momento Perón inventa la 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 Confederación Latinoamericana de Trabajadores con sede en Venezuela y después inventa la reunión de y a eso voy con lo de Fidel la reunión de los presidentes y secretarios de los centros de estudiantes universitarios de toda América Latina que los convoca en Bogotá a través de su canciller de Amulia esto les paga los pasajes y obviamente fracasa esa reunión porque el día que estaba inaugurándose esa reunión en Bogotá a la cual iba a seguir a cerrar la Perón se produce el asesinato en 1948 de Leisei Gaitán el Perón colombiano el Perón colombiano e invaden las tropas de Estados Unidos los que tienen que ir a rescatar a todos los muchachos de todas las universidades de Latinoamérica son los aviones de la Fuerza Aérea Argentina desde ese momento Fidel Castro figura y esto fue muy gracioso cuando se lo se lo mostró John William Cook figura en el FBI como Fidel Castro terrorista peronista vos sabés vos sabés que ahora que hablamos de Jorge Leiser Gaitán es un patriota tan gigantesco en la historia en la historia de la América Latina que realmente realmente llega hasta los días de hoy porque si Jorge Leiser Gaitán es asesinado en 1948 80 cerca de 80 70 años después lo seguimos lo seguimos invocando quienes tenemos ese fervor tan fuerte por la patria grande la muerte entonces agarrá lápiz y papel mira Vasconcellos de México Martí de Cuba junto con Ortiz otro filósofo Martí murió porque se quiso hacer valiente lo cagaron del tiro apenas puso la isla Rubén Darío otro revolucionario nicaragüense Arbenz de Guatemala el rodó de Uruguay que creó toda una corriente latinoamericana que se llamó el arielismo el arielismo el arielismo viene de la novela de Shakespeare de la tempestad que eran los que enfrentaban a Calibán entonces el ariel el arielismo fue una expresión que tomaron incluso Mariategui en Perú que la tomó Belandú en Perú que la desarrolló después fracasando ambos como Paz en Tesoro en el ML Bolivia o Haya de la Torre también en Perú pero la tomó un socialista fundador del Partido Socialista en la Argentina que terminó al lado de Perón que se llama Manuel Ugarte uno de los más grandes socialistas que tuvo la Argentina y que siguió los consejos de Jean Jaure en la segunda internacional socialista enfrentándose a aquella guerrera que fue Rosa de Luxemburgo diciendo que la contradicción de la lucha de clases no iba a terminar digamos no podía desarrollarse en los países periféricos porque eso era favorecer las clases terratenientes cuando Ugarte volvió de ese congreso con el discurso de Jean Jaure ahí lo echa Juan B. Justo y por eso el primer diputado socialista fue Palacios y no fue Ugarte Ugarte fue embajador argentino en México de la mano de Perón en los años cincuenta siempre acusado de fascista por haber sido neutralista en la primera y en la segunda guerra mundial en el año doce lo recibían treinta mil personas en México y veinte mil personas en Lima Manuel Ugarte lea la historia de Roberto Galasso que fue el primer libro quemado por la dictadura de setenta y seis vos sabés vos sabés que los que queremos el retorno de nuestra hermana república de Colombia al seno de la patria grande hoy hoy festejamos festejamos y recordamos y recordamos el natalicio de Alfonso Cano el comandante de la de la columna occidental de la columna occidental de la de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia del ejército popular del maestro Maruanta hay que decirlo siempre del maestro que se hizo guerrillero por los asesinatos del coloniaje norteamericano en el campesinado colombiano exactamente y que el campesinado colombiano sigue sufriendo sigue sufriendo el asesinódromo que hoy es Colombia y que los gringos lo ponen a Colombia como ejemplo de la democracia para América Latina con unas democracias que ya sabemos lo que son las democracias norteamericanas ¿no? no, no siete bases militares esa es la democracia que propicia el coloniaje porque no solamente es un coloniaje económico no es solamente un coloniaje cultural no es solamente político sino que es un coloniaje militar del cual está atacando a la hermana República de Venezuela tenés tenés para cerrar Jorge tenés para cerrar Jorge ¿qué podemos hacer para que nos vuelvan más estos tipos? los que nos hicieron daño cuatro años ¿qué podemos hacer? bueno ahí Perón siempre nos comentaba un frontispicio griego cuando dijo frontispicio griego nadie sabía qué carajo era un frontispicio todo el mundo fue al diccionario y tenía una frase que decía toda su medida y armoniosamente y la historia para el peronismo la construyen los pueblos no la construimos no la construimos los dirigentes o los cerdos dirigentes los militantes es el pueblo que da vuelta a la página de la historia yo lo que digo hoy para esta pregunta tan difícil y tan sencilla a la vez nosotros lo estamos analizando mucho desde el primero la patria que es la corriente federal de los trabajadores el MTA múltiples agrupaciones no es una organización es un movimiento se van integrando sectores de todos lados de todo el país yo digo mira este es el gobierno que votó el pueblo argentino y lo votó con una alianza electoral que como dije antes no nos permitió desarrollar las banderas estratégicas porque no entró a los acuerdos si hubiésemos tenido la bandera estratégica no hubiésemos podido cerrar los acuerdos amplios que cerramos para derrotar al macrismo que era lo más importante que le podía pasar al pueblo argentino si en eso estamos de acuerdo sabemos que el gobierno va a moverse en los tiempos y en los espacios diferentes a las ansiedades y a las demandas que nosotros tenemos como militar pero nosotros que somos oficialistas en ese sentido también tenemos un pensamiento crítico alto muy rompequinato somos como todos los peronistas somos rompequinato pero nunca jamás nunca jamás le vamos a dar de comer al enemigo porque sabemos dónde está el enemigo identificar al enemigo es volver a recrear el movimiento nacional y popular ¿cómo se lo identifica? marcándolo y además sacándole la iniciativa y las agendas para sacarle la iniciativa tenemos que plantearnos nosotros no el gobierno que tiene otros tiempos tiene otros espacios y ojalá siga pudiendo manejarse en las cosas que va haciendo con sus tiempos que por ahí para muchos de nosotros pueden ser lentos pueden ser lentos pero va hacia la reforma judicial va hacia el impuesto a la riqueza manejó la pandemia realmente con una claridad que hoy lo pone a Alberto Fernández a la altura de Angela Merkel a nivel internacional acá no te lo van a decir pero JP Morgan que es la JP peronista de los fondos de inversión consultó a 150 países y los dos que se cortaron solos arriba de todos fueron Angela Merkel y Alberto Fernández y Angela Merkel el otro día en el Parlamento Europeo fíjate vos cómo hay que estar muy presente dijo que la libertad de expresión tiene sus límites esa libertad de expresión no puede tolerar que haya sectores y medios que siembren el odio que tergiversen la libertad que tergiversen la realidad que propicien el linchamiento público y la persecución y que no pueden ni mentir ni ocultar a la mierda lo dijo Angela Merkel ante el Parlamento Europeo acá nos salió una letra entonces nosotros tenemos que levantar nuestras banderas estratégicas la Argentina bicontinental la nueva constitución que estamos trabajando hace tanto tiempo con el compañero Cholvis y otra gente en el Instituto Sampai levantar nuestra historia combatirlo a Mitre fundamentalmente desde el artiguismo que yo presido lo estamos combatiendo plenamente pero tenemos que ir a las currículas tenemos que ir a cambiar los planes de estudios tenemos que estatizar las empresas de servicios públicos porque si las empresas de servicios públicos son públicos es porque son derechos humanos y si son derechos humanos están amparados constitucionalmente y si están amparados constitucionalmente no pueden estar al servicio del lucro punto tienen que ser del Estado y esto me parece que son las cuestiones que van con el control del comercio exterior una nueva ley de identidades financieras y todo lo que nos queda por hacer por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación Jorge te agradecemos un montón la verdad que seguimos aprendiendo acá con Fede todos los días te mandamos un gran abrazo peronista y bueno te volvemos a convocar seguramente para más adelante un abrazo grande un abrazo Jorge que siga muy bien muchas gracias a ustedes gracias a vos hermano un abrazo 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 un abrazo